Hoy se bebe rubita, rubita alegre Y que difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Vivir juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar lejos en la oscuridad Con locura y pasión Vivir juntos tú y yo y mi gente en Bama Juana Club dice Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una esfera, sin pensar que son años que sigo Y pensar que en la noche amanece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría, sin pensar que ya es de noche Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Para yo quedarme con las ganas prefiero quedarme con la culpa Y que difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Vivir juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Vivir juntos tú y yo y los tigres vivos en Mama Juana Club Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que es un año, es un siglo Encerque la noche amanece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo, tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es esta noche Este día ¿Cómo te dicen? Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Dale, Orlando Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor